...sucediendo en este instante a la vuelta del edificio de América, en el otro estudio del canal, hay una amenaza de bomba. Así, esto está sucediendo, por favor, léeme la denuncia, Héctor. Dice, amenaza de bomba en América 2. En la jurisdicción, comisaria vecinal 14, destinatario hechos relevantes. El lugar, nuestro estudio de Gorriti 5552, la hora 14.51. Ingresó una carta de llamado al 911 emergencias, en la cual una voz femenina refiere que un masculino llamado Ezequiel la acosaría y le habría dicho que pondría una bomba en Canal 2. Desde el comando se desplaza a quien se le indicó que trabaje acorde al protocolo de la ODI 292-18. El personal del escuadrón antibombas se encuentra en desplazamiento.